Apuestan a ganador o perdedor en los partidos de fútbol del próximo fin de semana. Acaban de cumplir 18 años y la ley ya se lo permite. Cuanto más alta sea la apuesta, mayor puede ser el premio. ¿Puedo ganar un máximo de 106 euros y he apostado 2 euros? En la Liga Francesa aposté a que el París gana, en la Bundesliga aposté por el Wolfsburg y he apostado mucho también en la Liga Inglesa. Bueno, primero de todo poner en claro que la Lotería de Córdoba como Autoridad de Aplicación está regulando y reglamentando la ley 10.793 que regula el juego en línea en la provincia de Córdoba. Esta regulación que nosotros hacemos como Autoridad de Aplicación lo que hace es principalmente formalizar una situación de hecho que tenemos en la provincia, en el país y en el mundo. El juego en línea existe y hoy lo que hemos logrado es regularlo, legalizarlo y darle un marco de contención y seguridad a los apostadores. Nosotros pensamos que las prioridades son otras. Qué bueno se haría que se puedan favorecer leyes que contribuyan, por ejemplo, a la cultura del trabajo, a generar trabajo genuino, porque eso es lo que necesitamos. A poder salir de la pobreza escandalosa en la que lamentablemente está sumergido en nuestro país. Esto no ayuda. ¿Cómo será de espurio? ¿Cómo será de sucio? ¿Cómo será de ruinoso? ¿Cómo será de oscuro? ¿Cómo será de trucho el proyecto de la ley que pretende habilitar el juego online? Que el gobierno no pone la cara. Probablemente ponga los votos, pero no ha puesto la cara. Y encontró en cinco legisladores, y lo digo con el dolor en el alma, porque yo recién, mientras esperábamos poder arrancar la nota, te decía con absoluta sinceridad, son amigos, los quiero, los valoro, es gente de Juntos por el Cambio, no son dirigentes del Frente Cívico, pero son dirigentes Juntos por el Cambio. Y creo que están actuando con un nivel de desmesura, con un nivel de locura, con un nivel de irracionalidad y de insensatez absoluta. Hay un tema que es muy complicado, que es el juego online clandestino. Que existe hace bastante, y hay más de 400 páginas en la provincia de Córdoba, y que todavía nosotros, con eso hay anonimato, hay juegan menores, hay una falta, una mafia detrás de eso con estafas. En vez, lo único que se quiere hacer acá, que no se pueden equivocar, tampoco 14 o 16 provincias a equivocarse, y nosotros estar en contra del juego. Acá no es el juego por el juego mismo. Me parece que hay una equivocación, discúlpame, hay una equivocación que no es clara. Acá no estamos regulando el juego para incentivar el juego, no hay ninguna posibilidad. O sea, yo no voy a hacer una ley para incentivar el juego online, de ninguna manera, al contrario. El negocio crece, pero también el volumen de jugadores patológicos, a la par que disminuye de manera alarmante la edad del que juegan. La inmensa mayoría de los apostantes, lo dicen las estadísticas, pierden. En el contexto de un juego responsable esto sería irrelevante. Sin embargo, cuando el nuevo jugador entra en la espiral obsesiva de volver a jugar para recuperar lo perdido o ganar más, estamos ante un problema de salud pública, alejado de los focos, y que carece del glamour que se anuncia con tanta profusión e hipocresía en los medios. Bien, juego online en la provincia de Córdoba, ya está en marcha esta iniciativa y la polémica está servida. Juan Pablo Quinteros, legislador de Encuentro Vecinal, gracias por venir, muy amable. Gracias por la invitación. Munir Braco directamente desde la Pastoral Social y bueno, los cuestionamientos siguen vigentes. Y pensaba, ¿no? Un marco inflacionario, un marco de pobreza. Hace poquito tuvimos los datos sobre la canasta básica, 100 mil pesos para no ser pobre. Una situación que avanza, que no retrocede y el juego es tentador, ¿no? Seguramente el juego, realmente, en medio de la situación que vivimos, uno piensa, porque conoce muchas situaciones, ¿no? Entonces, imagínate vos, Ale, aquel que se esté construyendo la casa con tanto, tanto esfuerzo para tener su casa, su techo. O aquel que se esté pagando la cuota del auto, o el que le esté pagando la cuota a su hijo con tanto esfuerzo, con tanto esmero, con tanto empeño. Y vos decís, no llego, 100 mil pesos hoy para lo mínimo. Y vos estás mandándole un mensajito a tu señora para decir, vamos a hacer las compras y te va a venir una invitación a jugar. Y vos decís, y te echo la casa. Y pago el auto con esto. Uno piensa invitación a jugar y a ganar. Y te vas a meter ahí y vas a perder. Pero lo dejemos claro. Legalizar el juego es fomentar el juego, está comprobado. Legalizar el juego es fomentar el juego. Y cada casa se convierte en un casino, cada auto se convierte en un casino, cada habitación se convierte en un casino. ¿Hace falta tan solo un teléfono? Un teléfono, un dispositivo electrónico. Es tremendo, el daño tremendo. Y pensaba, Juan Pablo, normalizar, ordenar. ¿Y por qué no se erradica? ¿Es imposible erradicarlo? A ver, vamos por parte. La ciudad de Córdoba, por eso los 11 concejales nos presentamos ante el Poder Judicial para solicitar una acción declarativa de certeza por esta controversia, si está o no está prohibido. Para la ciudad de Córdoba. Sí, 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 exactamente. Yo estoy hablando de la ciudad porque hoy me toca ser concejal de esta ciudad. Claro, la provincia ya está normalizada, ya está aprobada, ya está en marcha. Lotería de Córdoba está avanzando. A ver, en la provincia de Córdoba el juego está permitido desde los principios de los 2000 y la ciudad de Córdoba está excluida. Por ley y por ordenanza, en 20 kilómetros radiales del Brasán Martín no hay posibilidad de que haya un espacio físico con juego, ni bingo, ni slot, ni ninguna de estas cuestiones. Traga monedas, en realidad, para decirlo correctamente. Pero esta modalidad de juego online es nueva, ha surgido con las nuevas tecnologías. O sea, nosotros hace 10 años no nos imaginábamos que en un teléfono íbamos a tener la posibilidad de hacer una apuesta por un partido del Real Madrid. No nos pensábamos por cualquier otra cosa. Entonces, cuando la legislatura avance en esta ley, que sale un 29 de diciembre luego de solamente 4 días de discusión, 29 de diciembre, insisto en la fecha, porque es importante, con argumentos desde mi punto de vista absolutamente falaces y que no tienen nada que ver con la realidad. Con el criterio que acabo de escuchar de que porque existe hay que regularizarlo, vamos a tener que legalizar un montón de cosas que, mamita mía, si realmente ese es el pensamiento. Entonces, nosotros, como la municipalidad tiene autonomía por carta orgánica, y ya tenemos el antecedente de más de dos décadas impidiendo el juego en Córdoba, dijimos, bueno, hay que hacer una ordenanza. Y ahí empezamos una discusión con el oficialismo que dicen que primero la postura fue que nosotros queríamos llevar al Consejo una discusión de la legislatura. No, en realidad nosotros queríamos llevar al Consejo una discusión que tiene que ser del Consejo de la legislatura de esta ciudad, porque nosotros somos los representantes, los vecinos de esta ciudad. Y después el tema de que la ordenanza que ya existe alcanza por el juego online. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que hay un gris muy complicado, y si ustedes se fijan en el diario de ayer, en los medios de comunicación de ayer, que la lotería prorrogó por un mes la licitación, los plazos de la licitación. La oferta dice claramente que el ámbito de la concesión del juego es todo el territorio provincial. Y todo el territorio provincial claramente incluye la ciudad de Córdoba. Es más, Córdoba es la perla, el diamante de esta licitación. Bueno, entonces tenemos que pararnos de un lado o del otro. O estamos a favor del juego, que legalizarlo, yo coincido con el padre Múnich, legalizarlo y fomentarlo, o claramente les seguimos diciendo no al ingreso del juego en la ciudad de Córdoba. Que después me puedan decir a algunos que los dispositivos electrónicos los pueden triangular, que pueden entrar por otro lado, que los pueden trampear, son dos mangos aparte. Si hay un momento en el que el Estado tiene que estar presente, en este. Y lo que tiene que hacer la lotería, si esta resolución es favorable a lo que nosotros planteamos, es notificar la lotería a la municipalidad que excluya a la ciudad de Córdoba de la oferta en la licitación del juego online. Bien, por otro lado pensaba, las consecuencias adversas principalmente para las clases más necesitadas, que buscan a través de estas situaciones milagrosas, azarosas, salir de realidades también preocupantes. ¿No? Pienso en la salud, pienso en las deudas, pienso en la desesperación. Recién decía Juan Pablo el 29 de diciembre, no solamente el último día hábil del año, sino cuando muchos pasaron la Navidad y el Año Nuevo aislado en su casa, en plena ola de COVID salió, con un tratamiento y una regularización, y una reglamentación muy rápida, ¿no? Entonces, eso también llama la atención. Y es verdad, el Estado debe velar por los ciudadanos, por la ciudadanía, por los más frágiles. No puede explotar la fragilidad, no se puede exprimir la fragilidad. Es, a uno ya le da vergüenza volver a repetir los argumentos, porque son esos los argumentos. Pero el Estado debe prevenir, debe educar, debe concientizar, no exprimir una fragilidad, porque cuántos que nos están viendo ahora, que nos están escuchando ahora, tienen alguien o pueden tener alguien con ludopatía. Es tremendo el que sufre ludopatía, no lo puede controlar. Entonces, hay que ayudarlo a esa persona, a ese hermano, no meterle un casino en la casa. El daño que se va a hacer, yo creo que no se dimensiona, no lo dimensionan. Y otra cosa, también estaba pensando cuando me tocó también participar en la legislatura provincial a fin de año, se opusieron los bloques opositores, se opuso el Comi Paz, se opusieron los movimientos sociales, no solo nosotros como católicos, todos los credos, vecinos y asociaciones de ludopatía, todos esos se opusieron. No se escuchó a la ciudadanía. Entonces, eso también llama a la reflexión y da tristeza, la verdad que da tristeza. Bueno, cuando hablamos del juego online, están los apostadores que pueden ganar, pueden perder, las implicancias que acaba de plantear usted. ¿Y qué pasa con las ganancias de todo ese dinero, de esas empresas que seguramente van a licitar estas alternativas? ¿Cómo se distribuye ese dinero? Porque cuando hay dinero, avanzan ciertas iniciativas. El gran argumento cuando el juego se regularizó en la provincia de Córdoba, era que con las ganancias iba a proceder a la ayuda social, que quedó claro que el porcentaje que iba a la ayuda social era ínfimo, pero también es bastante contradictorio y perverso. Primero está enfermo y después trato de sacarte de la situación mediante la ayuda. Bueno, nosotros creemos que ese no es el camino, nosotros creemos que el argumento de que va a ir a la ayuda social no es justificativo para introducir el juego. Estamos hablando, creo que ahí has dado la tecla en algo, estamos hablando de un negocio multimillonario. Las 10 empresas que podrían venir son empresas con mucho poder financiero y muchas vinculaciones políticas, muchas vinculaciones políticas muy fuertes desde ese punto de vista, con lo cual es una pelea, como decía el padre Munir, me decía hace un rato, de David contra Goliath. Sí, probablemente sea así. ¿Y dentro de la pelea solo está el municipio de la ciudad de Córdoba, con esta bancada opositora, expresando su desacuerdo, o hay otros municipios que también no quieren que se implementen? En Córdoba hay una particularidad, no todas las ciudades tienen cartas orgánicas, la ciudad de Córdoba sí la tiene, pero por ejemplo, en el tema del juego físico en los lugares, Río Tercero, Almafuerte, Villa General Belgrano, Arroyito, creo que son ciudades que también avanzaron en esto. Pero insisto, esta modalidad es nueva, nueva, de hace algunos años, cuando se hicieron estos ordenamientos legales no existían, por eso no está planteado el juego online, y me parece que dejar ese gris va a permitir que se nos metan, y una vez que se metan no lo sacamos más, eso hay que entenderlo. La normativa ya está, ¿qué podemos proyectar? A futuro. Otra cosa también que es importante tener en cuenta, la pandemia ha dejado muchas heridas, y ha fomentado la disposición a todos los juegos, y al consumo de lo que sea que venga de modo electrónico, eso lo hemos visto todos en la pandemia, o sea que también eso es un dato importante a tener en cuenta, las adicciones se han incrementado en la pandemia, esto cualquiera lo dice, porque la angustia por algún lado muchas veces se canaliza y no donde corresponde. Nosotros en las comunidades parroquiales y la iglesia, hablando de la iglesia, en muchas comunidades hay un esfuerzo enorme por contener a familias de muchas adicciones, consumo problemático, también la ludopatía, y lo vamos a seguir haciendo, y hasta donde se pueda y como se pueda. Recién antes de venir para acá le contaba Juan Pablo también, un chico caía en la parroquia desesperado, pero contento, hace dos meses y pico que no consumo, y vengo a buscar ayuda. Y en todas las comunidades vamos a dar esa contención, con los elementos que podamos, que tengamos, pero tampoco nosotros vamos a, la ayuda que pueda venir para la ayuda social por el juego, no, no la vamos a recibir. En el informe que pasaban cuando arrancaba la nota, decían que todo el sistema está programado para que el apostador pierda, no para que gane. Podés ganar eventualmente una vez, pero a la larga vas a terminar perdiendo. O en otros términos, como decía mi abuela, que la habrás escuchado, el que juega por necesidad pierde por obligación, eso está absolutamente claro. Y me parece que jugar con la necesidad de la gente, en una circunstancia social como la que estamos viviendo, es un tema demasiado grave, como para que lo dejemos pasar y miremos para otro lado. Por eso en el Consejo Elebrante, 11 concejales de 5 bloques distintos, que también quiero marcar eso, que la oposición cuando tiene que ponerse firme en algunas cuestiones, dialogamos, nos juntamos más allá de la diferencia, porque seguramente no vamos a hacer, en lo personal no haré ningún acuerdo electoral con esa fuerza, pero en este tema, 5 bloques y 11 concejales estamos haciendo esa presentación, que esperamos que la justicia esté a la altura de la circunstancia y resuelva rápidamente una cuestión que si no la resuelve rápido va a quedar absolutamente abstracta porque esto va a seguir avanzando, lo tenía que estar claro que no está dispuesto a retroceder, al contrario, van a avanzar y me parece que es un tema que rápidamente lo tenemos que tener definido en la ciudad de Córdoba. Eso es lo que planteabas recién Munir, el acompañar, el asistir, ¿cómo se acompaña, cómo se asiste cuando la demanda cada vez es mayor? La demanda de ayuda, ya sea por la ludopatía, ya sea por el hambre, ya sea por la desesperación, ¿cómo asisten a tanta gente que lejos de ser menos, cada vez son más? Mira, una cosa importantísima y que intentamos es generar mesas de espacio y de escucha entre diversos ámbitos porque hay mucha riqueza en la sociedad y muchas veces la gente, el ciudadano de pie, tantas instituciones intermedias, vecinos, profesionales, están ahí al pie del cañón, ¿no? Y entonces en el barrio juntarse el médico, el docente, alguien que trabaja en un centro vecinal y qué podemos hacer. Y entre todos se hace, y bueno, se busca un lugar, se busca asesoramiento, se busca a quien acompañe, casi, casi que a pulmón, con profesionales que muchas veces ponen en juego también su conocimiento, todo con voluntad y con mucho esfuerzo, y también en este tiempo creo que el Estado debe fortalecer la cultura del trabajo y del esfuerzo, no de la timba, porque eso no salva a nadie. Entonces, no hace falta describir la situación social, cómo estamos, apostemos por la cultura, el trabajo y del esfuerzo, no de la timba, le estamos errando muy feo, muy feo. Pensando en el contacto directo que tenés con estos grupos tan necesitados, ¿la gente quiere trabajar? La gente quiere trabajar, quiere... Porque también se los estigmatiza, ¿no? Vagos que no quieren hacer nada, pero bueno, ¿qué alternativa hay? ¿Qué inversión privada hay? ¿Qué oferta laboral hay? Muchos que hacen changas, que limpian un vidrio, que están por la calle, con este frío que hace tremendo, te pasan por la puerta de tu casa, te venden una bolsita de residuos, te piden cartón, te piden botella, decirle que es un vago, es muy triste, porque está desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con este frío, con este garrotillo, trabajando. ¿Y cuánta gente de clase media se encuentra ahora siendo clase baja? También. Que ha quedado desempleada por pandemia, por la causa que sea, ¿no? Pero nos ha pasado mucho, estamos en una campaña, perdón, Pero urgencia alimentaria, pidiendo colaboración a la sociedad para alimentos. Hay mucha gente que trabajadora, que trabaja, que tiene horario comercial, horario profesional, que no llega a 100 mil pesos, que no llega, que tiene que elegir una comida, ¿no? Esta es parte de la realidad. Entonces, este, bueno, hay que apostar a... Al trabajo y no a la tienda. Al trabajo. Juan Pablo, por último, ¿qué expectativas tienen en este grupo colisionado, eventualmente, ante este reclamo por parte de la justicia? ¿Creen que se va a expedir favorablemente en base a lo que ustedes piden? En realidad, en realidad, lo que nosotros, la acción que nosotros presentamos para que dé certeza sobre si la ordenanza vigente sirve para frenar el juego o no. Bien. Puede decirnos que no es suficiente, con lo cual, ahí seguiremos con un proyecto que tenemos, que está planchado en el Consejo, que es para la prohibición específica del juego. Y bueno, se tendrá que votar y ahí el oficialismo tiene mayoría automática por la cláusula de gobernabilidad y ahí veremos de qué lado se para cada uno. El oficialismo hoy te dice que si acá hubiese alguien del oficialismo seguramente el discurso sería el mismo que han mantenido en este tiempo, que el juego ya está prohibido y que no hace falta ninguna ordenanza. La pregunta que yo me hago es ¿por qué si está prohibido y no hace falta ninguna ordenanza no le fueron a decir a la lotería que lo saque, a la oferta de la Ciudad de Córdoba? O sea, no debe ser tan claro y tan simple porque si no lo hubiesen hecho. Las expectativas siempre son el diálogo, tratar de buscar los consensos y tomar y entender esto que acaba de decir el Padre Murillo. Y en esta circunstancia en la que estamos viviendo con la crisis social que estamos, introducir el juego es tirarle un chorro de nafta a una fogata que ya no la podemos contener, mucho menos con esto. Juan Pablo Quinteros, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Munir Braco, gracias. Han sido muy amables por sumarse a esta mesa de redacción abierta. Nos vamos al corte, el último de esta noche. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.